Hablemos ahora del delantero del Inter Miami, Lionel Messi. Señores, ha ganado su octavo Balón de Oro como mejor jugador del 2023 en la ceremonia que se llevó a cabo en París. Messi pues le dio las gracias a su familia y a sus compañeros de selección. Le dedicó el Balón de Oro a su país, a su Argentina querida y terminó su discurso con un homenaje al desaparecido Diego Armando Maradona, que estaría de cumpleaños. Aseguró que el Balón de Oro también es suyo. Gracias por ver el video.